Música El Barcelona Beer Challenge nace como una pata más del Barcelona Beer Festival, un proyecto nuevo, empezamos este año aunque ya llevamos a lo mejor dos años dándole vueltas de cómo realizarlo como nos gustaría hacer y viene a ocupar un hueco que todavía no existía en el sector en esos pasos de profesionalización que estamos dando todos juntos para conseguir tener un concurso que sea útil para tanto profesionales como para el público general para poder tener una orientación de las cervezas que se están produciendo en este país. Música En el Barcelona Beer Challenge participan 515 cervezas, el 55% son nacionales con una buena representación de cervecerías catalanas, vascas y valencianas, pero en general con una buena representación de todo el Estado y el restante 45% son extranjeras, sobre todo europeas y también de otros países como Canadá, Estados Unidos y Venezuela. Todo esto hace que tengamos un contexto muy competitivo y con cervezas de mucha calidad. Música Nosotros hemos querido utilizar el sistema BJCP porque es un sistema descriptivo. Nosotros garantizamos que cada cerveza que haya pasado por ese concurso habrá sido catada por cuatro jueces, al menos cuatro jueces, durante un cuarto de hora cada una. Esto significa que reservamos a cada cerveza, le reservamos una hora de cata y las decisiones se toman con mucho fundamento. Música